Música Hace mucho tiempo, María vivía en un pequeño pueblo llamado Nazaret en Israel. María estaba comprometida con José, un amable carpintero. En ese entonces, Israel estaba gobernado por el rey Herodes, quien no creía en Dios. Los israelitas estaban viviendo una vida difícil lejos de Dios, pero ellos creían firmemente en el pacto que Dios hizo con ellos hace mucho tiempo. Un día nacerá un niño que nos dará libertad. Él vendrá a salvarnos. Una noche, mientras María dormía, apareció ante ella el ángel Gabriel. María, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Quedarás embarazada por el Espíritu Santo y darás a luz a un niño y lo llamarás Jesús. Dios le dará el trono eterno de David. No estoy casada todavía. ¿Cómo puedo tener un hijo? El niño no será hijo de hombre, sino que nacerá por el poder de Dios. Él será llamado hijo de Dios. María tuvo miedo, pero obedeció a Dios. Señor, yo soy tu sierva. Haz conmigo conforme a tu palabra. En esa época, si una mujer soltera tenía un bebé, podía ser apedreada hasta la muerte. También, María podría ser abandonada por José, con quien estaba comprometida. Sin embargo, a pesar de ese riesgo, María confió y obedeció a Dios. Le dio gracias y lo alabó. ¿Cómo puede ser algo así? ¿Cómo María puede tener un bebé incluso antes de casarse conmigo? Esto es demasiado para mí. José, el comprometido de María, era un hombre bondadoso y justo. Pero la noticia de que María estaba esperando un hijo fue de gran sorpresa para él. José decidió decirle a María que no podría casarse con ella. Entonces, un día, un ángel se le apareció en un sueño. José, hijo de David, no tengas miedo de tener a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Después de escuchar las palabras de Ángel, José se casó con María como él había prometido. Unos meses después, el emperador romano ordenó que todos regresaran a su ciudad natal para un censo. Entonces, José tomó a María, que todavía estaba embarazada, a Belén, su ciudad natal. Era tarde, pero José y María no podían encontrar un lugar para quedarse. Ya había demasiada gente allí. Tienes un cuarto libre. Mi esposa está a punto de dar a luz. Por favor, incluso una pequeña habitación será suficiente. Los dos no pudieron encontrar un lugar para quedarse, pero encontraron un establo donde los caballos comen y duermen. El niño Jesús nació esa noche. Él era Jesucristo. El hijo de Dios, el que salvaría a su pueblo de sus pecados.